Música Los niños guayú de este territorio no tenemos la facilidad de tener un aparato tecnológico accesible. Incluso a nosotros como docentes es complicado cómo le dictamos nosotros de pronto una clase de informática. Tenemos muchas falencias con respecto a ese proceso que nosotros llevamos. A veces buscamos la forma de que ellos tengan una idea de que es una herramienta tecnológica porque en realidad no la tenemos, no se nos facilita. Música Los que están conectados al internet son personas que trabajan, que son empleadas, que son maestros, unos que trabajan en la bananera, unos que es vigilante, pero la mayoría no están conectados. ¿Para qué decir no estamos conectados? Yo creo que haciendo esta conectividad en estas 100 comunidades que van a comenzar como esta experiencia de conectividad y pues nosotros a través de la lucha también como seguir esa prórroga con el ministerio y con el gobierno nacional porque a través del sistema de la conectividad y del internet va a llegar el acceso a la educación, el acceso de nosotros, mostrar la identidad cultural, las artesanías, los trabajos que fomentamos dentro de las comunidades y yo creo que eso también, el internet va a ser para eso, para alzar la voz, mostrar el sistema del turismo. Nosotros mismos encargarnos de vender desde el territorio para que por las plataformas virtuales nosotros no hagamos visible como cualquier influencer o cualquier persona reconocida dentro de esta nación colombiana. Nosotros los Guayú esperamos que las comunidades indígenas empiecen a desarrollarse en materia de telecomunicaciones porque estar conectado con el mundo es importante para nosotros los Guayú también. Eso nos va a traer desarrollo porque nosotros las comunidades nos vamos a convertir en unas pequeñas empresas que vamos a ser nosotros mismos los Guayú con nuestra autonomía, operadores de nuestro propio servicio y nuestro territorio. Eso es un hito importante que nos enmarca a nosotros y nuestra historia como pueblo Guayú. Nosotros antes con otros gobiernos no habíamos tenido esta participación que nos está dando este gobierno en materia de telecomunicaciones. Una realidad en la ranchería no, eso va a ser excelente. La juventud, los adolescentes que se están a veces perdiendo en el alcohol, a veces hay jóvenes que se están perdiendo en la drogadicción. Eso evita porque ya los niños se van a motivar a trabajar, a emprenderse de su trabajo. Las artesanas, a través de la tecnología esa, a través del internet, ellos se comunican, hacen, va a ser todo fácil y va a ser algo mejor. Que eso es lo que queremos como pueblo Guayú. Eso hace que nosotros avancemos, avancemos en todo, en conocimiento, en que ellos puedan ser creativos, puedan ir más allá. Eso nos conlleva a tener más comunicación, porque muchas veces, a veces, como nuestra lengua es materna, nosotros empleamos una lengua, pues ellos tienen esa capacidad de pronto también de interactuar con los demás, tener poder, saber, porque el niño hoy en día es muy ocioso, por decirlo así, con ganas de saber, ellos quieren saber el mundo externo, y yo creo que obviamente con responsabilidad, porque en las redes y hoy en día en el internet hay tantas cosas que de pronto uno también tiene que enseñarle a nuestros niños saberlo utilizar. Esa herramienta nos va a ayudar a nosotros en nuestro proceso. El mensaje principalmente ha sido inspirador. Más allá de que va a llegar la conectividad, de que nos va a traer desarrollo en lo laboral, en el sistema de la educación, de los estudios, es de que nosotros mismos vamos a tener esta herramienta como subsistencia, que también va a mejorar la economía del territorio, porque el mismo gobierno, el Ministerio de Latinoamérica, están diciendo, tomen esta herramienta, esto es de ustedes. Y yo creo que el mensaje que estamos llevándole a las comunidades es de que se va a capacitar dentro del territorio, de que esto va a traer un sustento económico, vamos a crear nuestra propia empresa, con esto no vamos a tener la necesidad de que vayamos a la tienda, de que tengamos que trasladarnos de nuestros territorios por horas, por minutos, por kilómetros para llegar a hacer una recarga, sino que nosotros, con este proyecto que el gobierno nacional y el Ministerio de Latinoamérica están entregando, nosotros decir, esto es de nosotros, nos están entregando las herramientas, pero sobre todo el desarrollo y la economía que va a mejorar dentro de los territorios del pueblo huelga. Gracias.